Bueno, hasta el punto de que por suerte tengo una familia que siempre me aconseja y siempre me dice lo que tengo que hacer. Creo que tengo una madre que es una pedazo de madre y desde nada bueno, ya se tuvo que ir de República Dominicana y nosotros nos quedamos allí con mis abuelos y bueno, luego al tiempo ya nosotros vinimos aquí a España y bueno, al final que una madre haga eso, separarse de su hijo para buscar un futuro mejor para ellos, pues dice mucho de ella y luego pues eso te digo, mi familia me ayuda mucho, me aconseja mucho y yo simplemente me baso en jugar lo mejor que puedo para que ellos estén bien. Sí, ella se vino aquí a trabajar y nosotros nos quedamos allí con mis abuelos y a los tres años ella consigue ya el permiso para que nosotros podamos venir aquí. Claro, no sabía lo que era. Sí, en República Dominicana ahora el fútbol sí se ha crecido bastante, ahora sí hay mucho fútbol, pero en el momento en el que yo vine en esa época yo no sabía lo que era el fútbol, o sea, no lo sabía. ¿Por televisión nada? Nada, 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 por televisión nada. No sabía lo que era, allí no se juega el béisbol, se juega el baloncesto, pero en esa época, ahora el fútbol está creciendo mucho, pero en esa época yo no sabía lo que era. ¿A qué jugabas el béisbol? Jugaba el béisbol, sí. Yo era el pitcher, creo que ese, el pitcher es el que tira la pelota. Tampoco bateaba mucho, no tenía, no tenía mucha fuerza, yo era muy pequeñito. Bueno, no lo elijo yo, me apunta mi padre, mi padrastro, me apunta al fútbol porque los primeros meses en el colegio eran un poco complicados, yo era un chico un poco introvertido, no hablaba mucho con los demás, bueno, lo pasaba mal en el colegio, no que me hicieran bullying ni nada de esto, sino que no me relacionaba, no salía de mí relacionarme, la gente intentaba y tal, pero yo no me relacionaba y entonces sus amigos le dijeron que me apuntara al fútbol, que ahí pasaba mucho tiempo con muchos niños y ahí se hacen grandes amizades y ahí te relacionan más fácil porque por eso por el tiempo que pasas como termina y él me apuntó para eso, para que hiciera amigo. El mangú, el mangú está muy rico, lo que pasa es que la comida de la República Dominicana no me viene bien a mí porque allí se come mucho frito, se come con mucho aceite y todo eso, todo muy frito y evidentemente pues no puedo comer mucho, pero bueno, siempre que viene mi madre de haberme, algo me hace, algo me hace. ¿Es verdad que el mangú te da energía para todo el día? De energía para tres días, eso tiene energía increíble. El piano power, sí, así llaman a los dominicanos. Me gusta que me identifiquen con la República Dominicana porque bueno, es algo que aunque yo juegue con España y yo me haya decidido por jugar con España, creo que es lógico también, al final todo el mundo lo haría yo sin faltarle el respeto a la República Dominicana para nada, pero bueno, como potencia futbolística no es que sea muy fuerte, la Federación Dominicana de Fútbol también es un poco un caos, eso ya que se peleen ellos y lo cambien ellos, pero es mi país, es mi origen y evidentemente yo me siento dominicano y me gusta que me relacionen con ellos.